¡Hola! ¡Buenos juegones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos con el Lord of the Fallen. Lo dejamos aquí. El último día hicimos una zona por ahí abajo que nos costó un huevo. Y ahora vamos a hacer la otra, como veis. Bueno, he puesto la pata de conejo porque quería farmear alguna cosa, pero digo, bueno, ya lo haré. Es que estoy como estaba y el arma la tengo como estaba. Ahora os la enseño. La hacha de ángel, la más 6. ¿Vale? Hoy voy a utilizar esta para que veáis un poco. Anillo este, este aumento de la fuerza de agilidad, esto y vamos a ponernos unas cuantas piedras de estas por si acaso. Yo creo que con esto ya haremos. Hoy haremos intentar abrir este atajo y coger las cosas por aquí. El otro día acordaros que hicimos toda esta parte de aquí y descubrimos... Acordaros, es mi primer run, ¿eh? Y vamos a fuerza, que por aquí abajo hay una especie de salto. Ojo, a ver este. Vale, hay una especie de salto y vamos a ver dónde vamos. Pensad que tengo esta arma más 6, pero luego tengo esta, que la tengo más 7, que más o menos hace el mismo daño. Tiene el bono de fuerza, que nosotros vamos a fuerza un poco mejor, pero bueno. Yo para probar, cojo nudo. Yo para probar cosas nuevas, ¿vale? Zona nueva, ¿eh? He visto un vídeo, que más o menos sé que hay que ir recto, pero bueno, vamos primero a ver... Mirad, ¿veis? Qué cosas hay por aquí. Vale, de 3 golpes. Creo que con la otra también me los cepillaba todos de 3 golpes, así que tampoco hay mucha... Hay mucho cambio, ¿vale? De ha salido este... Y ese... Hacen agro de súper lejos, ¿eh? Los tíos... Ahí vamos. Oh, oh. Esta creo que... No, estrella no me va bien para... Ahora lo que yo uso. Vale, espada. A ver, ¿esta espada? Esta es de fuerza, pura fuerza, tío. Ole. Pues... A por la fuerza. Seguiremos subiendo fuerza, entonces. Cuando coge cosas, lo que no me gusta es que se... Se pongan aquí. Se pongan aquí. Vale. Vale. A ver Vale, este tenía Vale Oh Baja, otra vez Vale, listo Mi pregunta es No No sé si por ahí se puede saltar Vale, este es el lado del edificio donde tenemos que saltar. No sé si por ahí se puede 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 saltar. Ahí puede saltar. Ahí puede ser donde hemos saltado, que hemos venido, pero no hemos llegado hasta aquí. Hemos girado en la primera calle a la izquierda. No sé si por ahí se puede saltar. 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 Ah, coño No, bueno Vale, es otro recuerdo de estos, eh Vale, pirotes Ni los leo A veces, tío, es una putada, pero Vale, retazo del umbral, dos Vale, me dejaba esto Anillo, marca, dir Todo esto, esta zona, todo es fuego Vale, pues yo creo que ya está, eh Vamos a... Joder, por aquí hemos venido Vale, vamos otra vez a la hoguera A la hoguera principal Y luego hacemos... Pues... El otro camino Lo hemos bajado aquí abajo Lo hacemos para el otro lado Vale, descansar Me interesa, eh Me interesa la espada esta de 36 36 de fuerza Creo que ahora me falta un huevo Porque... Creo que estoy a 26 Pero como tengo la runa esta Hace que esté a 27 Pero bueno, tengo que subir casi 10 niveles Que luego no lo vamos a farmear, eh Pero bueno, poco a poco Y os digo Me gusta más la espada que llevaba En el anterior capítulo Porque... Es... Es más rápida Y no hace... Pero bueno, esta es un poco más contundente Te rompe la posición De los enemigos Vale, vamos a ver si consigo Vale, saltar sin pisar esto Vale Ojo con este Y me la pongo Vale Anda Y ahora vamos a... Subir Mierda 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 Vale Vamos a ver si a esta Vale No Esto es una bomba, eh Vale Aquí Joder Vale Vamos a esta munición Guardián Guardián Estas cosas no sé... No sé lo que es, eh Aquí no hay mucha cosa, así que... El camino es para arriba Eso sí que lo sé Vale Vale Menos mal Joder No me hagas que lo sentía por arriba, tío Que me han hecho... No sé dónde coño salen, eh Se caen de arriba o... No tengo ni puta idea, pero no veas Vale, a ver aquí Aquí nada Vale, el camión es este, pero este vi un vídeo Y esta zona la vamos a limpiar la vamos a limpiar ahora, pero primero Vamos a poner aquí un... Que tengo cuatro y a partir de aquí haremos porque hay que ir para allá O sea que tengo tres viales, a lo mejor lo intento con tres, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos esto... Vamos a ponernos esto... Mierda No me sale la examinación esta, a ver si me deja hacerlo ahora... No, es que ha metido el escudo ahora, joder Vale, lo ha matado por gilipollas Pensaba que ya lo tenía, por si he ido tan a saco, pero bueno, ahora tenemos la aguer ahí, ahora vamos a hacerlo bien Cuando cambias de arma lo que te pasa es que no tienes el... No tienes el tempo, vale Piensas que le puedes dar las mismas hostias que le pegabas con la otra Y no es así No No se puede con este o qué Joder, a qué me ha metido Joder, puta Me va a obligar Hacerlo como en... En el puente Así Vale Ay, tenía... Encima era el que tenía mis... Acordaros que hay veces que no están en el suelo, que las tiro un pavo Vale, quiero esto... Vamos a recoger todos los objetos que hay aquí Este que me da... Es Kirlas Pues bueno, ya esto... Y no había ningún objeto chulo en este... A ver, por aquí Joder Vale, dejarme que mire una cosa porque... Ah, amigo, mirad Ahí está el objeto chulo Vale, pero dejarme que... No sé qué hay aquí arriba Mira, me ha hecho agro esta, la puta que la parió Vale Vale Vale, a ver... Esta parte, qué parte es? Esto... No sé qué parte Ah, coño, al principio he ido al revés Sois gilipollas Me he desubicado Como hemos bajado de la otra hoguera... Vale, ya está Hemos bajado de ahí Pero bueno, lo que hay que hacer ahora es entrar en el... En el mundito Coger el objeto este y largarnos Vamos... A ver... Oh, el cienciero... Joder... No... Paso de este, eh... Lo he dejado pendiente también en el boss de la ciénaga, acordaros... Vale, descansar... Vale, antes de seguir... Ya tenemos el camino encarado, eh... Vamos a viajar... Eh... No sé si mejorar... Veis que tengo 26 y me sale a 27 y agilidad solo te da un punto de cada... Resplando lo vamos a dejar así de momento... Vale, y hago esto porque... Viajar a vestigio... Eh... Porque vamos a coger el cincel ese que hace... Este... La tía que me sube el... O sea... Ah, joder... Es que como... Estoy jugando con la Xbox la serie X, eh... Y como veis las texturas... Tardan un huevo en... En subirse... Pero bueno... Vale, a este le vamos a dar el... Mejorar la lámpara de umbral... Ranura de ojos de umbral principal 2... Carga de examinación... Vale... 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 Tengo este... Desequipar... Vale... Vamos a poner ahí que ponemos en el... En el principal... Esquiva de un todo adecuado... Atrofia de atacante... Eh... Recupera salud de atrofia tras matar a un enemigo con una acometida funesta... Y... Mejorar el daño entre otro y otro... Estarás transitar al umbral... Vale... Este... Seguimos con este como principal y como secundario... Mientras estás en el mar... Más quince de recuperación de salud... Atrofiada tras una acometida... Esta está bien... Este... Mejorar... Tras... Transitar al umbral... Este te... Te baja menos la barra y este te... Te hace más daño a las almas enemigas... Este... Vamos a probar este... Va... A ver... Vender... Tengo algo que vender... Mira... Tengo el... Parte... Camas... Partes... Camas... Este... También es algo de fuerza... Pues sube en C... Yo quiero algo que... Bueno... Como esta... Que escale en B... Ya antes de subir... Y hemos cogido cositas de estas... Acumulación de veneno... Y esta... Eh... Aumenta el índice de acumulación de ignición... Esto es para... Eh... Para el respl... Para el infierno... Aquí... No tengo tampoco mucho que... Que este repe... Tengo... Si... Eh... Hueso de regreso... Estaba mirando... Por si me meto en un lío... Que ahora voy a una zona... Que no conozco nada... Vale... Me falta aún de estas... Eh... Vale... Bueno... Hemos subido un nivelito... Eh... Comprar... Vamos a... Eh... 600... Y creo que este... Vale... Esto fuera chaval... Vale... Viajamos... Al último semúnculo... Vale... Y ahora hay que hacer el camino... Para el otro lado... Veis... A veces se me entra... Voy a entrar en el mundo oscuro... He entrado de potra aquí... Vale... Pero ahora tenemos que ir... Por aquí... Veis que a veces pega algún tirón... Joder... Le he metido... Que casi lo envío... A la primera zona de golpe... Vale... Escuchar... Hay que mirar que cositas... No hay por aquí... No hay nada... Esto... ¿Dónde me lleva? Me lleva a una zona... Que no me gusta nada... Eh... ¿Qué tajo es este? Tajo... Joder... Me ha matado... Pero... ¿Qué zona era esta, tío? Joder... Me ha matado... Ah... Vale... ¿Sabéis qué zona es? La... La... La del último vestigio... Vale... Tío... Espérate... ¿Dónde estaba el... El atajo? Aquí... Vale... Vale... Pero yo tengo que ir... Digamos... Mi camino es... Para allá... Esa escalera... No... Esa escalera... Sí... Puede que sí... Pero joder... Estoy tan cerca de la hoguera... Que voy a volver a tocarla... Porque... Vale... Paso de ira ahí... Que me han chuscado... Pues también es un atajo bastante... Bueno... ¿Ahora por qué tenemos esto aquí? Si no tuviéramos esto aquí... Desde la hoguera... Joder... Desde la hoguera principal... Podríamos venir hasta aquí... Desde la taberna... En un plis, eh... O sea que claro... Hay que pasar... Habría que entrar en... Al macha moscada... Habría que entrar en el umbral... Pero bueno... Es por aquí... Creo, eh... Vale... Vale... Sí... Ya estamos del otro lado del camino... Vale... Ahí es donde se cortaba... Girábamos para la plaza... Mierda... Aquí hay otra plaza... Y aquí... Mirad... Una escalera... Vale... Podemos hacer esta plaza... O mejor nos vamos... Y la rodeamos... Vale... Vamos a intentar... Vamos a intentar rodear... Aunque si tenemos el atajo desabierto... Estoy pensando que... Eh... Que a lo mejor ya nos da igual... El... El... ¿Cómo se llama? La hoguera... Bueno... Ese músculo ese que tenemos ahí... ¿No? Vale... Aquí no hay nada... ¿No? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Si ahora tenemos abierto eso... Aquí en Speedrun... Con tanto enemigo... No... No penséis que es... Bueno... No me gusta nada entrar en esos sitios... Tío... Y menos... En el umbral... Vale... Pepitas... Vale... Necesitamos encontrar... Vale... Mirar esto es... Parece el otro lado de... De la plaza... ¿No? Pues lo he enviado a Pamplona... Eh... Claro... Yo no sé... Mira... Hay un sitio para... Vale... Mirar que tengo tres examinaciones... No me había dado cuenta... Vale... Entonces... Hemos venido por ahí... Esto no se abre, ¿no? No... Vale... Volvemos a estar... Joder... A veces no... ¿Dónde la plaza, eh? No... Pero del otro lado... Antes... No... Antes veníamos por el fondo... O por la izquierda... Vale... Bueno... Además... Quiero ver... Vale... vamos a bajar antes de bajar quiero aflojar, oh, oh, que llega hasta que es la que tira fuego, puta de puta vale, no pasa nada, vamos a hacerle ahora y vamos a volver por detrás, ya más o menos creo que vale, quiero setarme el arma vale, la tira debe estar que coño estaba ahí no ahí, veis, le hemos puesto calentita ya la hemos puesto calentita y ahora vale, la escalera es esta pero me extraña que esto sea solo el, debe haber hablar de chillón debe haber algún algún otro atajo creo, eh, a ver y si pongo esto nada bueno, de ahí veníamos de estas de aquí, ¿no? ¿dónde estaba la escalera? de aquí podemos venir corriendo subir esa escalera pero creo que el camino es aquí no hay nada justo por aquí hay que subir ahí estos tíos también se han regenerado, eh vale, pero esperarte aquí mirad, aquí hay algo vara dentada vale, eh ahí había para poner una hoguera pero no la voy a poner ¿no? porque en principio por aquí puede ser el camino lo que veis allá, allá arriba hay no sé si tengo cuatro vamos por culado vamos por aquí a mirar una escalera a tu casa vale pues habrá que subir vale, no quiero arriesgarme vale lo digo por vamos pachetarnos vale vale espada señor caído bueno, luego miraremos que que tal la madre que la no vamos a acabar con todo lo que podamos antes de que nos joda porque esta es muy perra vale vale vamos a ver que hay aquí un pináculo sagrado eso es bueno ¿no? vale 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 le hemos cogido todo ¿no? eh estamos yendo como veis al al mismo sitio es que está el tío ese allá arriba eh allá abajo perdón es el que pues estamos tirando por el camino de arriba vale lo que pasa que aquí no me gusta pelearme vale vale ahí estamos vale pues tiramos por aquí a ver que encontramos vamos se ha levantado este tío y no lo quería aquí porque no sé que hay detrás vale no quería correr y meterme aquí vale vale y no sé si hay que coger primero esta parte o efectivamente meternos aquí vale dejar que haga una cosa vale no vale vale listo vale vamos a coger esto antes que vale explosión de lava veis aquí se puede poner una una hoguera pero no quiero y esto a ver para abajo donde coño me lleva la madre que la parió es una trampa porque bajar justo y encontrarse a esta vale y encima ese vale vale pero esto no nos toque amigo ojo que me mete ya sé donde estoy en el atajo vale dejarme porque mirar la la el ojo está llegando descansar está llegando no tiene que llegar y solo me falta hacer una una parte bueno me faltan dos partes una subir pero bueno poco a poco ya tenemos esto hecho eh me he dejado esto a una semilla bueno que pasa que hay que entrar en en el umbral vale veis por ahí pero nos hemos dejado una cosa en la parte de arriba que hemos dicho vamos a bajar pero se podía subir vale esperaos que este vamos a despertar vale por aquí no hija joder lo he ido vale hija cuando le iba a pegar he oído por detrás que se cargaba el disparo y digo joder ya me la han metido pues efectivamente te le iban a meter bien metida vale y aquí arriba que joder aparte no se mueven ahora o sea que esto siempre se me olvida que explotan vale a ver que había aquí hacha guarda plumera vale a ver aquí no se puede seguir subiendo a no ser que no en el umbral tampoco vale ojo nada bueno pues aunque tengo un nivel nos queda hacer el nos queda hacer el tío ese era por oh no era por abajo no vale ya creo que tenemos hemos hecho bastante no toda pero creo que hemos hecho bastante es decir que no sé deciros si a esto ya le queda poco no ojo que estos son muy perretes no ya está ahí estamos sentencia de muerte logro desbloqueado vale otra mierda de estas y ahora lo que os decía y por aquí por aquí volvemos al sitio donde estábamos y la verdad y la verdad es que ya no sé por dónde seguir no sé si hay aquí llegamos vamos a la a la hoguera mira se hace un camino aquí arriba pero creéis que esto lleva a un lado vale tenemos unos tres minutillos para para investigarlo vamos a mejorar otra de fuerza porque no sé ya no sé dónde más ir vale sí tenía que haber descansado no subir solo el nivel siempre se me olvida que si no descansas no se te cargan los viales y toda esta mierda vale pero bueno ya lo tenemos es para allá otra vez pues yo os digo no sé no sé cuánto me no sé ya te digo ahora estoy perdido porque a ver hay un tío a ver si no hay uno hay como dos joder se ha saltado desde su puta casa tío no quería arriesgarme aquí a rodar ni nada no quería pegarme la leche padre pero vale esto vale dejadme que hago una cosa porque con tanto fuego y tengo la vera bastante cerca vale aquí no aquí bueno no sé qué hay aquí está por aquí ah mira un objeto vale ya está vale y ahora me queda me queda me queda me queda el camino al boss que no sé no sé por dónde coño será vamos a hacer una investigación no muy porque no sé si es por ahí por aquí abajo esto creo que ya lo he hecho por la parte de arriba joder 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 métete aquí que estás más seguro aquí dentro vale vale es lo que os decía no sé toda esta parte creo que está todo hecho sé que hay alguna zona ahí que me han colado una entrada que no pero vale a este lo vamos a traer vale y a esta voy a hacer lo que podamos también vale sí hombre bueno si no como ya llevamos casi 50 minutos ya hemos hecho todo calrat este yo creo que está no hijoputas vale vamos fuera vamos fuera vale vale bueno en el mundo oscuro no puedo entrar hay una escalera vale hay que entrar la madre que me parió y he visto claro ya me extrañaba que hubiera una perra de estas y y y no nos costara un huevo entrar se me había escapado esto tío bueno a ver que a lo mejor tampoco es por aquí pero ya os digo creo que había dado vueltas a todos lados mirad pues a lo mejor sí que es por aquí vale vamos para atrás a ver que hay no me molestes a lo mejor a lo mejor podemos ir por ahí pero dejarme que me chete a mirar necesito eso eso es para salir de estos y que estos tíos me dejen de tocar los webs vale me pregunta esto vale soy gilipollas esto es por donde he subido tío o sea que me ha salido disparado no vale dejarme que me tome una de estas otra vez vale de momento no me voy a chetar el arma hija de puta sí hombre sí hombre que le falta un toque y joder que perra vale vale aquí no hemos dejado nada bueno un objetillo anillo de de gruce todo esto ahora porque quiero que el gameplay veáis cosas si no aunque bueno hay gente que le gusta que te pares a buscar cosas a leerlos pero bueno lo haré cuando esté en la base aparte tengo que ir a recargar eh todas las mierdas posibles eh para porque yo creo que al boss esto ya tiene pinta de boss efectivamente aparte está esto aquí creo que tengo vamos a poner una vale chavales pues lo vamos a dejar aquí ya está hecho todo call rat lo único que falta es hacer el boss esto todo esto afuera tengo que comprar mierdas de estas para hacerlo supongo que con el hacha más o menos así vamos bien eh pues lo he dicho espero que os haya gustado próximo día seguimos justo desde aquí no voy a hacer nada más a lo mejor farme un poco porque con esta arma más 6 a ver si la puedo subir a más 7 o a más 8 pero nos metemos ya en el boss que veis que asoma asoma por ahí vale y el próximo día lo vemos eh lo he dicho espero que os esté gustando ya sabéis suscribiros dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós